Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos aquí para hacer el pan nocilla challenge creado por esta señorita inspirada en el pan nocilla challenge muy fan que, como os dije otra vez es una parodia de un redface blog y aquí hay la explicación este es su Instagram y tiene 37.000 seguidores en Instagram por lo cual no es muy muy conocida pero lo que hace, me hace gracia y yo lo voy a hacer, es muy raro ella lo que hace es esto coge pan y pone su cara en el pan que ahora mismo ya tiene 89,2 mil seguidores ¿sabes? muchos y pues nada, lo vamos a hacer con una magdalena y un trozo de pan vamos a pasarlo y así y después vamos a ponernos nocilla en la cara y ponerle nocilla aquí sí ya está ¿quieres empezar? vale la magdalena la magdalena oh sí oh sí tío la magdalena au está duro un momento la magdalena se ha aplastado esto es un asesinato esto es un asesinato venga va cambio ah vale ostras que oh está caliente gracias el pan está cómodo yo creo la magdalena es un poco más asquerosa ahora vamos con la parte divertida entonces no es el mío que es de la lluvia en el tiempo que tiene que hace galetas y compra sent los sprinkles sí os hice un chochos mur unjust cuz pues nos vamos a tirar un cobre chocho conures sí, sí de manera que se reparan también los chochos y haya chorros felices de colovines por todos nada como una sonrisa para poder soñar para que este día vaya genial porque lo ve a descomparetir disfrutar la vida es ser feliz nada como una sonrisa para poder soñar para que este día vaya genial Porque lo puedes compartir Disfruta la vida y ser feliz Algo único de verdad Que el día de realidad Un momento para ser feliz Y actualmente tú me harás Pero como no es el gusto de ser feliz Para que este día vaya genial Porque lo puedes compartir Disfruta la vida y ser feliz Para que este día vaya genial Para que este día vaya genial Porque lo puedes compartir Disfruta la vida y ser feliz Se cagaba de ganas Y a tu no y ya Ores, bronceado Natural. Ahora es por otra La mala idea Ores, no Esto viene mi triste vida ¡F weg! Todos la mundo a lo en la que es de chocolate ¡Mmm! ¡Muñame! ¡Nos te hacen feliz! Y nos haces feliz Y nos haces malo Y nos haces mal Стres ¡No cuáles! ¡Tú no en esas malas! ¡Como! ¡Fue gole! 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 Bueno, ya estoy echando la parte en la que se la damos de comer a tu madre. ¡Mama! Llega la parte basética del vídeo. ¿Cómo me encanta un poco? ¡Ay, yo te quiero mucho! ¡Madre mía! Bueno, va. Está bueno, más que nosotras. Es la prueba de la verdad. Solo tengo que comerlo. ¿Qué está bueno? ¡Buenísimo! Si nos da la proteína. Ahora tenemos que limpiar todo eso y va a ser divertido, pero ya lo dejamos para asuntos privados. ¡Mmm! 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 Una última cosa. ¿Me podríais seguir en Twitter? Es que esto se hace mucho, pero no... ¿Sabes? Solo tengo 49 o 50 seguidores y es muy triste, ¿no? Entonces, por favor, ¿podríais ayudar? A la causa. A que no sean a pocos followers de mierda. Y venga el Instagram también. Ya. Esto es todo por hoy. Así que recordad, en mi caso no me quiero, espero que vosotros tengáis más suerte. ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!